Con 68.5 millones de kilómetros cuadrados, el Índico es el tercer océano más grande del mundo al cubrir el 20% de la superficie total del planeta. Debido a la lejanía con nuestra región y al ser una ruta entre África y Asia, este gran océano ha sido relativamente ajeno a nosotros y los territorios que lo habitan suelen ser poco conocidos. ¿Te interesa saber qué hay en el Índico así como su cautivadora historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal que estaríamos subiendo tres videos a la semana y así no te los perderás. Primero veamos algunas generalidades históricas del Índico que como te imaginarás lleva su nombre en referencia a la India, país cuyas costas son bañadas por él. De hecho, desde el siglo XVI los navegantes ya lo conocían como el Oceanus Orientalis Indicus. Sin embargo, el océano ya había sido explorado desde muchos siglos antes. Los antiguos egipcios ya habían enviado algunas expediciones desde el 3000 a.C. que llegaron hasta Punt, un lugar mítico que se cree pudo ubicarse en el actual Somalia. Los griegos tolemáicos, por su parte, enviaron al explorador Eudoxo de Sísico, quien habría llegado hasta la India hacia el siglo II a.C. y quien denominó al océano como Índico Pelagos o Mar de la India. Hacia el siglo I d.C., grupos austronesios provenientes de la actual Indonesia habrían navegado todo el océano hasta llegar a Madagascar, razón por la que su idioma malgache tiene similitudes lingüísticas con los hablados en el sudeste asiático. Durante el siglo IX, la dinastía Chola de origen tamil que había fundado un estado en la India, conquista de la actual Sri Lanka y lanza expediciones en Sumatra, razón por la que este idioma está presente también en la región. En 1295 se realizan las expediciones del célebre Marco Polo, quien llega hasta la China Yuan, en donde se entrevista con Kublai Khan. Pero el hito de la exploración europea más importante fue el cruce del Cabo de Buena Esperanza por la expedición comandada por Vasco da Gama. Los portugueses son entonces los pioneros en traslar una ruta hacia la India mediante el Océano Índico. Desde ese entonces, las expediciones europeas no cesaron al punto de dejar una importante huella en el continente asiático. Otros hechos importantes fueron la llegada de James Cook a Australia en 1770, el descubrimiento del continente antártico en 1820 y la apertura del Canal de Suez en 1869, lo que permitió que la navegación desde Europa sea mucho más fluida. Ahora toca ver algunas generalidades geográficas, comenzando por sus límites, que son considerados como el Antártico en el paralelo 60 grados sur, el continente africano y el Atlántico en el meridiano 20 grados al este, el Pacífico por el meridiano 146 grados este y el continente asiático por el norte. Todo el Índico se encuentra en el hemisferio oriental y su centro está en el meridiano 90 grados este. Su punto más bajo es la Fosa de Java, con 7,258 metros bajo el nivel del mar en las costas de Indonesia. En sus 66.000 kilómetros de costa, el Índico alberga importantísimos puertos como Calcuta y Bombay en la India, Colombo en Sri Lanka, Durban en Sudáfrica, Yakarta en Indonesia, Mombasa en Kenia y Fremantle en Australia. Asimismo, 13 países soberanos en África, 22 en Asia y 3 en Oceanía tienen sus costas en este océano. De estos países encontramos cuatro insulares en África, comenzando por Seychelles y Mauricio, caracterizados por ser de los países más desarrollados del continente al tener respectivamente el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano más alto de África. En el caso de Mauricio, destaca por ser uno de los pocos países de mayoría hinduista debido a la migración proveniente de la India durante el dominio británico. Comoras, por su parte, es conocido por ser el país africano más austral en tener el Islam como religión mayoritaria, por lo que antes de caer bajo el dominio francés, había sido colonizado por árabes sunitas que dejaron como legado su fe. Por último, Madagascar, cuya historia puedes ver en este video, es la cuarta isla más grande del mundo y, como ya se mencionó, destaca por ser el legado de los grandes navegantes austronesios que llegaron desde el sudeste asiático. En Asia, contamos con las Islas Maldivas, que en algún momento fueron un reino budista que se convirtió al Islam hacia el siglo XII y que son conocidas por ser un verdadero paraíso tropical, lamentablemente bajo peligro de desaparecer por el aumento de las aguas por el cambio climático. Asimismo, tenemos a la misteriosa isla de Socotra, perteneciente a Yemen y que destaca por sus majestuosos paisajes. Ahora toca enfocarnos en qué hay en el Índico más allá de los países independientes que todos conocemos, es decir, en las no tan conocidas dependencias. Comenzando por las costas orientales africanas, resulta que se encuentra Francia y la Unión Europea. Y no, no estoy delirando, pues me refiero a dos departamentos de ultramar conocidos como Reunión y Mayotte. Ambos tienen el mismo estatus político que las regiones metropolitanas tales como Normandía, Córcega o Bretaña, por lo que son considerados como parte de la región ultraperiférica de la Unión Europea. Yéndonos más al sur, encontramos más territorios franceses en el denominado Índico Meridional, tales como las tierras australes y antárticas francesas. Este está conformado por cinco distritos cuya población no superan las 400 personas en verano y, como te imaginarás, sirven como bases de exploración científica hacia la Antártida. Australia también cuenta con un territorio externo en esta región denominado como el territorio de las Islas Heard y Macdonald, también para investigación científica y que se encuentran usualmente deshabitados. Y hablando de Australia, resulta que tiene otros dos territorios externos conocidos como las Islas Coco y la Isla de Navidad, ambos con poblaciones bastante bajas y que se consideran dentro del continente asiático, más específicamente a unos kilómetros al sudoeste de Indonesia. Por tal motivo, podemos decir que el país de los canguros es bicontinental. Y para cerrar esta lista, tenemos a uno de los territorios más desconocidos del planeta, pero a la vez con una de las historias más interesantes que vale la pena contar. Me refiero al territorio británico del Océano Índico. Resulta que este archipiélago es conocido como Chavos y fue descubierto en 1554 por el explorador español Diego García. Hacia el siglo XVIII fue reclamado por Francia, quien lo anexó a su colonia en Mauricio a pesar de encontrarse a una distancia de 2.200 kilómetros. Aquí se exportaron esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de cocos que eventualmente formaron su propia identidad e idioma conocido como el chavosiano, un creolet del francés con lenguas africanas. Tras las guerras napoleónicas, el territorio es arrebatado por los británicos, quienes en 1965 dividieron el archipiélago del resto de Mauricio. Es así que nace el territorio británico del Índico con el objetivo de ceder una isla a manera de su fruto a los Estados Unidos para la construcción de una base naval. La condición era la expulsión de los aproximadamente 2.000 chavosianos del territorio mediante un tratado en el que se tilda despectivamente a estos pobladores como tarzanes. Este sufrido pueblo es entonces exiliado en condiciones de extrema pobreza a Mauricio y Seychelles, en donde no compartían ni su idioma ni su cultura y su adaptación ha sido sumamente complicada. Al día de hoy muchos chavosianos reivindican su identidad, la cual está muy próxima a desaparecer al ser un pueblo olvidado y con nulo poder para hacer conocer su voz. Y bueno, estos han sido los no muy conocidos territorios del Índico. Como puedes ver, este inmenso océano guarda más de una interesante historia, así como diversas curiosidades. ¿Conocías acerca de ellas? ¿Qué otro dato interesante conoces sobre el Índico? ¡Gracias!